Hola, soy ObiJuan y en este microtutorial vamos a poner los finales de carrera Tenemos que poner tres El del eje X, el del eje Y y el del eje Z Vamos a utilizar estas piezas que ya tienen las tuercas que se las habíamos empotrado En tutoriales anteriores Y tenemos los finales de carrera que ya los habíamos montado Dependiendo del eje donde lo vayamos a poner Los tendremos que poner de una forma o de otra Y bueno, aquí lo que ocurre es que cada final de carrera es de una forma distinta Yo aquí tengo los pequeñitos Y estas piezas se diseñaron originalmente Prusa las diseñó para meter unos finales de carrera más grandes Que se atornillan en estos taladros de aquí Pero claro, este los taladros los tiene distintos Los agujeros Entonces no lo podemos atornillar ahí Aparte que necesitas tornillos Yo creo que es métricados, que son muy chiquititos Y no los encuentro aquí fácilmente de cerca Entonces, lo primero que hacemos siempre es Ver dónde lo vamos a poner En el caso del eje X tiene que ir en esta parte izquierda Porque es el negativo Ponemos ahí la pinza Y nos hacemos una idea De dónde va a ir Y ver si toca bien Entonces lo voy a poner así para que lo veáis mejor Entonces yo en mi caso Coincidiendo casi con el taladro este de aquí La posición Lo voy a poner así Primero nos aseguramos Que hace buen contacto Entonces movemos con la mano El eje X Y vamos a hacer que contacte ahí Entonces parece que el contacto es bueno Ahí Nos fijamos en la mente Más o menos la posición del final de carrera Y la orientación del switch La parte que sobresale En mi caso va hacia el fondo Entonces lo voy a colocar así En esta posición Así Y la pinza Va ahí Y como no tengo para Aquí para Los tornillos no los tengo Ni es muy difícil Pues directamente lo voy a pegar Con super glue O con poxipoll Pues así es como lo voy a dejar Ves está pegado directamente con super glue Hay gente que le da reparo pegarlo Porque es medio irreversible En realidad no es irreversible Porque es una capa muy fina Que a lo mejor con un cúter Lo podéis despegar Pero en cualquier caso Esta pieza la podéis mover Esto va atornillado Entonces la pieza La podéis quitar y poner Que luego resulta que Que esta pieza La queréis cambiar por otra Bueno no pasa nada La rompéis Y os imprimís otra Distinta La cortáis Le dais con acetona Para deshacerla Y ya está Bueno pues vamos a colocarla Bueno pues ahí está colocado ya Entonces mirad Lo movéis así con la mano Y comprobáis Pues que el contacto es bueno Luego después de probarlo Ya veremos que ocurre con el cable Que el cable en este caso La electrónica como la hemos puesto aquí Pues el cable va bastante directo Y solo tenemos que tener La precaución de antes De que cuando esto suba Que no se tense demasiado El cable Y que no tire O que no toque Ninguna zona complicada Pero eso lo veremos después En las pruebas Vamos ahora a poner el del eje El del eje Y El del eje Y va en la parte trasera Que es el negativo del eje Y Esto va hacia allá Así que le damos la vuelta Ponemos la base En el negativo total De todo su recorrido Lo más negativo que podamos Y aquí es donde vamos a poner El final de carrera Fijaros Aquí podéis ver bien Por qué las barras Las hemos puesto Estas barras lisas Por qué la Prusa 2 Van por arriba De las barillas roscadas Porque así La plataforma puede sobresalir Con lo cual El recorrido es mayor Si las ponemos por debajo Esto ya daría aquí Se quedaría aquí Con lo cual Perdemos recorrido Y si encima El final de carrera Lo tenemos que poner aquí Perdemos más recorrido todavía En la Prusa 2 El final de carrera Se pone Aquí Que bueno En realidad Luego ya Esto lo podemos ajustar Para que vaya más adelante O más hacia adelante O hacia atrás Pero fijaros que El extrusor está aquí Entonces como máximo Pues llegará hasta aquí A esta zona Entonces bueno Pues podemos poner Que el home Sea aquí Y lo vamos a poner aquí Ya os digo que esto Luego lo podéis poner Hacia adelante O hacia atrás Ya para hacer un ajuste fino Y lo mismo Buscáis una posición Ahí da Da perfectamente Por lo mismo La fijáis En la cabeza Y lo vamos a pegar Con pegamento Con super glue Con poxipol O con Con alguno de estos Bien pues ya lo tengo Aquí puesto Mirad Se mueve ahí Y le da Lo he inclinado Un poquito Para que Para que haga mejor Contacto Entonces Ahí da Esto se me va a quedar Una altura Más o menos Por aquí Luego si vemos Que se queda muy corto Esto siempre lo podemos Echar un poquito Para atrás Para darle Para darle más recorrido Por eso le he querido Dejar también aquí Una barra más Más larga Ahí está Eso es Pues ya tenemos El X Y el Y Colocados Y ahora El Z Y ahí lo tengo Puesto de momento Temporalmente Esto No lo he apretado mucho Porque luego lo tendremos Que subir y viajar Pero De momento Lo he puesto ahí Y esta pieza al bajar Toca En el final de carrera Pues ya lo tenemos Todo listo Para hacer las pruebas Y esta pieza al bajar